de Ryan García, para decir que es aquella maravilla como la están vendiendo. No, hasta este momento es un globo. Vamos a ver si Yerbonta pincha el globo, o de lo contrario, Ryan García se nos convierte de la noche a la mañana en Pinocho hecho realidad. Son las dos opciones, ¿no? Claro. Hay mucha gente conectada, ya vamos a seguir aquí con Bernardo Pilati, si quiere Ebro, Jorrito, nos metemos en el tema de la pelea en sí para hablar, porque hay muchas cosas, esto está muy, muy interesante y la gente se está sumando, la gente está opinando. Por lo que has dicho, y empecemos de atrás hacia adelante, este es el pronóstico Bernardo. ¿Tú crees que entonces que Yerbonta es claro favorito? ¿Cómo lo ves? La pelea ya en sí. Sí, Yerbonta, digamos, si el mundo es, lo concebimos, el mundo del boxeo lo concebimos en función de lo que hemos visto, en función de lo que ha transmitido uno y otro, Yerbonta Davis debería ganar, ganar por knockout, en algún momento de la pelea, que puede ser temprano, que puede ser mediante, incluso puede ser tarde, pero debería ganar esta pelea y debería hacerlo por la vía del knockout. Claro, siempre recordemos, no está de más decirlo, que el boxeo tiene la capacidad de sorprendernos, felizmente, y felizmente, las balas perdidas existen y existen en demasía en el boxeo, como ahora lo demostró Xilei Zhang, el chino, contra Joy Joyce, como lo demostró Mendoza contra Fundora, es decir, felizmente el boxeo tiene esa capacidad de sorprendernos, y no podemos descartar la sorpresa con Ryan García, en función de esos factores que yo les estaba marcando antes. No sabemos qué fue lo que ha hecho en este largo campamento Gusen, que por un lado ha tenido tiempo de trabajar, pero por el otro lado está aquel posible talón de Aquiles, que haya sido el hecho de que no ha tenido peleas intermedias, porque evitó la pelea contra Emersito Gesta, eso a mí me provoca sospechas, porque Gesta es un boxeador complicado, y evitaron, lo trataron de cuidar para llegar al día de pago de este, que va a ganar mucho dinero, entonces preservaron a Ryan García sin correr riesgos, entonces uno piensa que ahí puede haber miedo de algo, eso no tiene nada que ver con la cláusula, hay miedo de exponerlo porque había mucha plata para ganar, entonces uno se queda pensando, este es un globo que le van a ganar mucha plata en la pelea donde hay que hacer plata, y después que sea lo que Dios quiera, hasta que no lo veamos en el cuadrilátero, veamos que no hay un Ryan diferente al que conocemos, uno tiene esa duda, entonces yo me voy por la duda, tendría que ganar Gervonta y ganar por la vida del knockout, no cabe otro pronóstico. Si tú fueras el entrenador de Ryan García, esto es un ejercicio mental, ¿qué tú harías Bernardo? ¿Qué puede hacer Ryan García para que el globo no se desinfle? ¿Qué puede hacer? Bueno, también es otra de esas preguntas que tú me haces que me dejas congelado porque realmente Guse, si hay alguien que puede hacer algo, vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Guse nacido porque pertenece a una familia de una célebre familia de grandes empresarios del boxeo que a su vez preparan boxeadores. Yo no sé cuál es la faceta de Guse que va a primar en esta preparación, si la del empresario que va a preparar desde su presencia, que es una presencia señorial, es un hombre que lo respeta mucho y que le da credibilidad a Ryan García. Entonces, yo no sé si buscaron credibilidad poniéndosela a él, Guse le está ganando mucho dinero, entonces le da lo mismo, entonces hace una preparación digamos como la pudo haber hecho Eddie Reynoso o de lo contrario se ha esmerado en preparar a un boxeador para que gane. Yo no lo sé porque además existe aquello, Ryan García es un boxeador que ha sido hasta ahora muy pagado de sí mismo, que está más para la red social que para supuestamente para el entrenamiento, que muestra videítos donde se ve rápido y todo, pero no muestra videos donde se está entrenando duro, golpeándose duro con sparring que lo castiguen, yo no he visto nada de eso, simplemente he visto los videítos esos de Instagram, los de TikTok donde sale mostrando una velocidad y convence a todos los muchachitos como algunos que escriben acá o que escriben en las redes apegados a esa velocidad, no sabemos nada. Entonces, por el lado de Gusen está esa duda. Yo creo que si yo fuera entrenador de él, no lo dejo pelear con Jarbonta para empezar, excepto que me diga no, no importa que pierda porque va a ganar 10 millones de dólares y tú te vas a llevar 2 millones, entonces llévelo. Digamos, si yo soy entrenador no lo dejo pelear porque hay una diferencia abismal en términos de calidad y de talento. A Jarbonta le cae mal a mucha gente, pero hay que reconocerle que es un boxeador de una clase tremenda. La parte mental, en ambos casos, Ryan ha tenido problemas mentales, se ha salido de peleas, ha hablado de depresiones, etcétera, y Jarbonta ha tenido problemas con la ley que pueden afectarlos. ¿Cómo ves la parte mental de quién llega mejor? Jarbonta más acostumbrado a los grandes escenarios, Jarbonta más boxeador por naturaleza, Jarbonta más acostumbrado a lidiar con problemas y pelear a la misma vez. ¿Cómo ves la parte mental entre ellos dos? No, claro, lo terminas de decir tú, o sea, Jarbonta está acostumbrado, por el contrario, tiene una capacidad tremenda para separar las cosas. A la hora de subir al escenario, él se vuelve un salvaje y todos los problemas quedaron aparte, porque además tiene experiencia y tiene mucho mundo caminado, ¿no? Él se siente cómodo en ese ambiente. El ambiente de Ryan García son las redes sociales donde se siente cómodo. A la hora de subir al cuadrilátero, yo lo he visto dubitativo, lo he visto nervioso, lo vi contra Luke Campbell, contra el propio Tagoé, se vio, a veces se vio dubitativo sobre lo que tiene que hacer. Si las cosas no le salen, falla. Cuando venció a Luke Campbell, ustedes recuerdan que fue aquella explosión, se abrazaba como que hubiera, digamos, que yo no sé, me imaginé el gol de la Copa del Mundo después de remontar una goleada en el último segundo, porque lo gritó de una manera en la victoria de una pelea que se suponía tenía que ganarla con facilidad. señal clara de que él, digamos, los problemas mentales que tiene el cuadrilátero son de los propios nervios y desconfianza en su propio boxeo. Lo que pasa es que él es un chico que tiene mucha personalidad en las redes sociales, se transformó en un fenómeno ahí, pero en el cuadrilátero es otra cosa. Y lo que tú me marcas del tema mental, yo no sé, yo tengo mis dudas si realmente ocurrió o no ocurrió, porque en esto del boxeo hay mucha mentira sobre las excusas para decir una cosa o la otra, para justificarse, no, no, estoy con un problema mental, es posible que sea cierto, pero también es posible que no lo sea, porque nos han manipulado, a nosotros que somos comunicadores, nos han manipulado muchas veces, basta ver el caso de Canelo, Canelo Álvarez dice que tiene una lesión en la mano pero salió al otro día jugando al golf, entonces uno no sabe si está diciendo la verdad o está simplemente repitiendo lo que usan de excusa, o sea, es muy difícil creerles porque hay demasiada mentira, alrededor del boxeo, ¿no? Bernardo, por lo que tú, o sea, por lo que yo hablo contigo, yo te respeto mucho, ¿es esto una gran tomadura de pelo? O sea, ¿nos están tomando for the right, como se dice? O sea, ¿esta es una gran mentira que vamos a ver como que las quieren pasar como una gran pelea? ¿Es una gran farsa? Bernardo. Bueno, vamos a darle el beneficio a la duda, Jorge, es posible que sí, es posible que no, ¿no? Podemos, podemos especular que lo sé y podemos especular que no lo sean, porque a la hora de la pelea es cuando realmente se van a ver allí los gallos en el gallinero, ¿no? Si vemos una muy buena pelea, dijimos, no, por suerte estábamos equivocados los que especulamos eso. Yo no me animo a decir ni una cosa ni la otra. Lo que sí hice fue, en mi último video, no sé si ustedes lo vieron, donde hice una reflexión, ¿no? Digamos, abrí la cámara, encendí el micrófono y me puse a reflexionar sobre una duda que tengo y es sobre la famosa cláusula. Digo, para mí, lo de la cláusula me huele a necesidad de tener una herramienta para emparejar las posibilidades de cada uno, porque si Gervonta no le puso una cláusula a Barrios, es absurdo que se la ponga a Ryan García, en primer lugar, porque Barrios era un 140, un 147 y Ryan, como sea, es un hombre que viene de pelear en las últimas peleas en 138 y en 139. Eso es por un lado, pero por el otro lado, el propio Oscar de la Hoya lo dijo, de que al final del día Ryan García va a hacer el peso en 136, al segundo, a la mañana siguiente va a cumplir el peso pactado en 146 y después va a quedar libre para seguir, digamos, aumentando. O sea, al final del día Ryan García va a llegar a esta pelea por encima de las 150. Entonces, yo no le veo mayor importancia. ¿Cuál es tu explicación para esto? ¿Por qué se ha hecho esto un tema, Bernardo? ¿El qué? No te entendí. De la cláusula, de la famosa cláusula. ¿Por qué se ha hecho un tema grande el tema de la cláusula? Por esa razón, porque, no sé, me da la impresión de que ha sido aquel recurso que necesitaba Ryan García para decir, vieron, me tiene miedo. Entonces, él acepta que yo tengo posibilidades de ganarle. Entonces, como que, a los ojos del gran público, especialmente los seguidores, muchos seguidores de Ryan, que conocen poco de boxeo, que son nuevos en esto, son fanáticos que han llegado recién, porque han llegado a través de las redes sociales, piensan, ahí bien, Gervonta más chiquito, Gervonta de brazos más cortos, y ante un hombre tan rápido, y tiene miedo, por eso le ponen la cláusula. Es lo único que se me ocurre. Yo veo a Gervonta y gracias a Alex H por la donación de 1.99 ahora mismo en YouTube. Recuerden que estamos también en el podcast, en Apple Podcast 45, Google, donde quiera que haya una plataforma de podcast, recuerden, por favor, suscribirse al Vikingo y Ebro, le dan download y seguimos creciendo, seguimos haciendo el programa de lunes a viernes. Ahora, yo veo a Gervonta noqueando, como quiero que yo analice, no sé si temprano, no creo que temprano porque da la impresión que empieza lento, pero yo veo al Tank noqueando a Ryan García, yo lo veo noqueándolo sin mucha actividad necesariamente, esperándolo, 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 cazándolo y metiéndolo en un izquierdazo. ¿Lo ves así también? ¿Lo ves diferente? ¿Lo ves movido? ¿Ves a Ryan usando esa mano larga izquierda y usando su alcance, su ventaja en estatura? No, no creo que lo que, digamos, sí, es posible que al principio de la pelea sí, pero después va a tener que tomar riesgos Gervonta, porque también Ryan García si ha trabajado en, digamos, en utilizar de buena manera el jab defensivo y trabaja desde la segunda distancia sin dar el pasito adelante, si se queda moviéndose, si aprendió a retroceder, si aprendió a bloquear, especialmente por abajo, ¿no? O sea, utilizar los codos porque realmente el arma que va a tener la única herramienta ofensiva consistente de Gervonta Davis va a ser el upper o trabajar con ganchos por abajo. Como sea, Gervonta tiene que meterse por abajo de la guardia de él y eso implica riesgos. De lo contrario, si Gervonta espera que el otro cometa un error, se pueden pasar en una pelea de valet, no sea saltos y por ahí capaz que le gana Ryan en los puntos. Es decir, yo creo que Gervonta demore mucho en empezar a ser él el acosador y empezar a buscar los caminos para entrar en velocidad, golpear, salir, pero meterse por abajo de la guardia donde allí tiene problemas de Ryan para responderle, ¿no? Porque tiene brazos largos, evidentemente. Pero yo no veo a ese Gervonta esperando, sino veo un Gervonta agresivo entrando a castigar. O sea, la duda es si lo hace temprano o si lo hace tarde, que eso yo lo puse en mis claves, ¿no? Que es una clave, ¿no? O sea, si elige a ser el acosador, sale directo a buscar el lockout o si trabaja la pelea de menos jamás, que es mi propio Gervonta. Entonces, ya se puede ir después del sexto episodio y por allí él empieza a ser más agresivo, a tomar riesgos y ya le conoce los puntos, ¿no? Los puntos. Buscando el lockout y siendo él el agresivo, el que ofende más en boxeo. Nardo, cuando tú miras todos los últimos rivales de Gervonta, desde alguien como Leo Santa Cruz, Pitbull Cruz, Rolando Romero, Mario Barrio, ¿dónde tú ubicas a Ryan, en términos de talento, si tú tienes que hacer una especie de ranking de los rivales y colocar a Ryan García dentro de ese grupo que te he mencionado, ¿dónde tú pondrías a Ryan García? ¿Es más complicado que lo complicado? Es posible que lo pongan con Romero, ¿no? Porque por términos de golpeo, de velocidad, de defectos defensivos, Romero es un chico que tiene ciertas capacidades, pero tiene horrores, ¿no? O sea, en su boxeo, en su boxeo táctico, entonces capaz que lo pondría por ahí, Además por términos de tamaño y todo, porque Romero es más grande. Todos son más grandes que Gervonta, ¿no? Excepto el Pitbull, todos son grandes con él, ¿no? Pero quizás lo pondría en ese grupo, porque recuerden, Ryan García es un pugil que no tiene un peso específico, ¿no? Porque en 135 era grande, no lo sueltan todavía a pelear en 140, eligieron esto una pelea, un peso intermedio, uno como que queda en aquello de la duda sobre dónde quieren hacerlo pelear realmente, ¿no? o a dónde les da más miedo, porque todo lo de él, como suena a globo inflado, uno siempre está en la duda dónde estamos parados con Ryan García, hasta que él lo demuestre lo contrario. Esta pelea puede ser ideal para que él demuestre que realmente puede boxear, puede ganar, y puede fajarse, y puede conseguir cosas frente a un rival de primerísimo nivel, ¿no? Esta pelea es muy importante desde ese lado. De los dos lados, está dividido, 50 y 50, hacia la realidad que nos va a mostrar Ryan, aún perdiendo, cuidado, porque puede perder y tener una derrota honrosa, es algo que yo también marco en mis videos, o de lo contrario, demuestra que no estaba para esto, ¿no? Él mismo ha dicho que se va a ir temprano del boxeo, quizás que pierde temprano en el Noquén y decide irse del boxeo porque ya ganó lo que necesitaba. Lo peor, lo peor que le puede pasar a Ryan, ¿tú crees que es que lo liquiden feo, que lo liquiden temprano, que hermosa lo más que ha fallido los sueños con facilidad y que se nota la diferencia de nivel en algún momento? Se acaba la falsa, la Bernardo.